Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago Forero Reina, soy profesional en Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, Colombia. Desde hace aproximadamente un año, hago parte del Grupo de Investigación en Estudios Olímpicos de la Pontificia Universidad Católica Río Grande do Sul de Brasil. Dentro de las experiencias más enriquecedoras que ha traído este proceso de vinculación académica, con el Grupo de Investigación en Estudios Olímpicos, ha sido la posibilidad de crear colectivamente diferentes insumos académicos que nos permiten comprender en mayor medida cómo se desarrollan los estudios olímpicos en diferentes aspectos. Este Grupo de Investigación tiene muchas facultades que lo hacen muy genuino frente a otros grupos, entre ellas el factor interdisciplinar de sus miembros, en el cual nos permite hacer acercamientos al movimiento olímpico desde la historia, desde los procesos de comunicación, desde los procesos de competencias y justas olímpicas y desde el análisis de las nuevas tendencias que hay en el olimpismo hoy en día, como son las prácticas de las competencias digitales o eSports. También me parece que este factor multicultural hace que las personas que estén en el grupo puedan enriquecer no solamente su parte académica, sino también de una manera muy holística, poder ir creciendo en todas sus dimensiones, tanto sociales, profesionales, laborales, etc. Muchas gracias por su atención.